El 4 y el 1, y yo dije el 5 y el 3. ¿Cuál es el 4? ¡Vamos, viejo! ¡3 y 5! ¿Viste con el minuto? Se jodió. Se jodió, se jodió la salud. Atrás también. Atrás se jodió, mirá, mirá. No, no. Muy nuevito. Muy cachorra, para hacerlo correr así. ¿Qué le ganó? Le rompe, no se jodió la gana. ¿Qué le ganó? ¿Qué le ganó? ¡Se para la perra! No, no.